La vida y el triste final de Fernando Changuerotti. Actor mexicano de enorme trayectoria. Es muy conocido en México, Latinoamérica y otros países por sus papeles estelares en las telenovelas Quinceañera, Mi segunda madre, Padre gallo o Entre la vida y la muerte. Además personificó a Rafael Treviño, el gran villa de la telenovela de televisión azteca Al Norte del Corazón. También ha participado en películas como Chacal, Contacto en Los Ángeles, Barrio Bravo o Las Sotanas Negras. Sus papeles teatrales incluyen Cosas de papá y mamá, Oliver Twist, Que lío con este tipo o Tiempo de campeones. Changuerotti es Sergio Blanca, en Señora. Y este es el caso de Fernando Changuerotti. Luego de 20 años, no hacía centros nocturnos. Hace poco regresó con su espectáculo de sátira política, llamado Por eso seguimos como seguimos, basado en los textos de Antonio Monsel, Fernando Luján y el propio Changuerotti. Él dice, yo inicié mi carrera en los bares, tuve la oportunidad de trabajar en aquellos que estaban de moda como el Miau, el Guau y este lugar, Bar Ribabella, en donde a lo largo de 20 años tuve temporadas de hasta 6.000 representaciones. Debido a lo anterior, confesó que a pesar de su larga ausencia de los bares, siempre tuvo la inquietud de regresar al cabaret, de pisar una pista y de volver al lugar en donde creció. El heredero de una de las dinastías más prolíferas del cine nacional, los hermanos Soler, señaló que el trabajar tan cerca de la gente le permite además de tener contacto con el público. Un gran aprendizaje, ya que el cabaret representa una escuela. Dice, hacer cabaret te obliga a estar muy pendiente de las cosas que ocurren a tu alrededor, a jugar con la improvisación. Escribir textos de una semana a otra es sumamente interesante, sobre todo porque hay que mantener cautivo al público durante una o más horas que dure el espectáculo. Debido a que cada vez es menor el público que asiste a los espectáculos nocturnos, Chianguerotti calificó como un acto heroico invertir en nuevos proyectos, aunque, por el simple placer de hacer lo que te gusta, bien vale la pena arriesgarse en esta aventura, dijo. Durante el espectáculo de Por eso seguimos como seguimos, conformado por varios cuadros de sketch en el que la sátira cómica política se hace presente, Chianguerotti interpreta personajes tan parecidos entre sí como un asaltante, un mecánico, un chino, un licenciado, un policía, Hamlet o un revolucionario zapatista, los cuales resultan gratamente divertidos. Fernando dice, este es un trabajo de equipo en el que se habla de temas muy clásicos que no han perdido vigencia. Existen textos de 1964 que se utilizaron en Por eso estamos como estamos. Eso llamó mi atención porque a pesar de que han pasado 40 años, los textos están actualizados. Obviamente recurro a mi padre en esencia y a mi tío Antonio, por eso recopilé cosas que tenían ellos y cosas que escribí yo. Y aquí está el resultado. Para este espectáculo que se presenta los jueves en el bar Ribabella, Fer se hace acompañar por Alejandro Herrera, Débora Ríos y Alan Chianguerotti. Entre los invitados de la noche también estuvieron, entre otros actores, José Alonso, Julieta Bracho, Marimar Vega o Martín Luna, ejecutivo de Televisión Azteca. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Fernando Chianguerotti. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.